¡Cantaste, bella señora, me huele a tierra, amor! ¡Me huele a tierra, amor! ¡Cantaste, bella señora, me huele a tierra, amor! ¡Y nos dure besos, vamos a ir behind a Cane de laferta! ¡L Papá! ¡Cantaste, bella señora, me huele a tierra, me huele a tierra! ¡Gracias! 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 mi etapa a rezar a ruina con ventón a salve, cante y velar a salve, cante y velar al humo de las antonchas a rosario de amistad y en mi canto una oración que llevo en el armonía también en mi corazón va a sentirte en la iglesia ven a sentirme mi amor